¿El outsourcing llegó a su fin? No lo creo. Te cuento en qué consiste la reforma en esta materia. Vamos al video. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma un total de ocho ordenamientos. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonadito. El Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajados al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria de la Fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Todos ellos en materia de outsourcing. Esta reforma ya es vigente desde el pasado 24 de abril, salvo algunas excepciones que vamos a comentar a lo largo del presente video. Con esta reforma se pone fin al outsourcing como lo conocemos desde el año 2012. Que como se recordará, fue la primera iniciativa que mandó como preferente el Presidente del Presidente de la República, en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa. Pero, ¿en qué consiste esta nueva reforma? Te platico. Para efectos didácticos, en este caso particular voy a dividir la exposición en cinco rubros. La desaparición del outsourcing del 2012, el outsourcing en su versión 2021, la sustitución patronal, el reparto de utilidades y las multas. En el primer caso, el outsourcing como lo conocíamos desde el 30 de noviembre del 2012, fue una figura que por la forma en que estaba redactada, era muy ambigua. De hecho, no se sabía qué autoridad era la encargada de sancionarla. Sirva de ejemplo el artículo 15a, que la única sanción que establecía era que se le considerara patrón a la empresa beneficiara de los servicios en caso de que la empresa contratista incumpliera con sus obligaciones laborales y de seguridad social. Pero una multa como tal no estableció en su momento la ley federal del trabajo. Para la aplicación y sanción de este artículo, fue necesaria siempre la intervención de las juntas de conciliación y arbitraje. Para desaparecer esta versión del outsourcing, se optó por la derogación de los artículos 15a, 15b, 15c y 15d de la ley federal del trabajo. Pero algunas de sus disposiciones todavía son vigentes en los nuevos artículos que establece este decreto. El trabajo en régimen de subcontratación o la subcontratación de personal como la conocíamos desde el 2012 ya está prohibida por el artículo 12 de la ley federal del trabajo y se define como cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición sus trabajadores para beneficio de otra persona. El outsourcing solamente se permite respecto de dos rubros, por supuesto, los servicios especializados o las obras especializadas. En donde la ley no define lo que debemos de entender por servicios especializados u obras especializadas, pero nos da dos elementos para poder determinar qué tipo de servicios o de obras tienen este carácter. Uno de ellos es el objeto social o los estatutos de la empresa y el otro es la actividad económica preponderante. En el caso del objeto social nos queda claro que revisando los estatutos de la empresa contratante con los de la empresa contratista nos dará el resultado de si la podemos contratar o no. El problema aquí es que tradicionalmente el objeto social de las empresas es tan amplio y tan vasto que prácticamente pueden hacer todo. Y si esa empresa tenía un outsourcing o un outsourcing, por regla general, los estatutos eran exactamente iguales. Aquí creo que las empresas van a tener que hacer una revisión muy profunda de sus estatutos para poder hacer las adecuaciones correspondientes. Lo que nos preocupa es el concepto de actividad económica preponderante. Que al no existir una definición o una claridad de lo que debemos entender por ese concepto, va a haber un amplio margen de maniobra por parte tanto de las empresas como de las autoridades para aplicarlo a diestra y siniestra. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que en su momento determine primero la autoridad laboral que es la primera encargada de aplicarlo. No solamente al momento de realizar sus inspecciones, sino que el primer momento con el que lo va a tener que definir es el momento de dar las autorizaciones de registro de las empresas de servicios especializados. Y por otro lado, pues estaremos también pendientes a lo que digan los tribunales de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde sin duda van a caer algunos asuntos. Conforme al nuevo régimen, una empresa solamente podrá subcontratar servicios u obras especializadas respecto de empresas que cumplen con los siguientes supuestos. La más importante de ellas es, se reitera, que el objeto social no sea similar y que la actividad económica preponderante tampoco forme parte de los servicios que se vayan a prestar. El segundo elemento que se tiene que cumplir es estar al corriente de sus obligaciones tanto fiscales como de seguridad social e inscribirse en el registro y para tal efecto va a habilitar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y renovar ese registro cada tres años. Y por último, ese contrato que vayan a celebrar entre la empresa beneficiaria y la empresa de prestado de servicios especializados debe constar por escrito. ¿Les suena parecido a un artículo de la ley que ya desapareció? En el caso de los contratos, se debe especificar el objeto de los servicios u obras a ejecutar, el número aproximado de trabajadores que se van a ocupar en esos servicios o en esas obras y señalar que la empresa contratante es y será solidariamente responsable en el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto a los trabajadores que se utilicen para la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Disposición que es exageradamente similar a una parte del derogado artículo 15A de la versión 2012 del outsourcing de la Ley Federal del Trabajo. Seguramente te estás preguntando cómo es el procedimiento de registro ante la STPS por parte de las empresas de servicios especializados. Eso lo vamos a abordar en otro video. Por el momento, lo que te puedo decir es que la STPS tiene que expedir los lineamientos para el registro de las empresas a más tardar el 24 de mayo de 2021. De lo que vamos a estar muy pendientes, ya que a partir de la publicación de esos lineamientos, las empresas prestadas de servicios u obras especializadas van a contar con un plazo de 90 días naturales para obtener su registro ante la STPS, lo que nos llevaría, dependiendo de la fecha de publicación de estos lineamientos, al mes de agosto del presente año. Si tú consideras que este contenido es de calidad para ti o de valor, por favor te invito a que te suscribas al canal y que me apoyes con un like, o bien que me dejes tu opinión en los comentarios. La sustitución patronal. En este caso, la reforma solamente adiciona un párrafo al artículo 41, que como sabes, es el único precepto de toda la ley que regula el procedimiento de sustitución patronal, que de hecho no hay un procedimiento definido. Con esta adición se incorpora la obligación de que se transmitan los bienes. Bienes. No dice muebles e inmuebles, entonces se entiende que son los dos, de la empresa o establecimiento al patrón sustituto, ello con la finalidad de que la sustitución patronal surta sus efectos. Esta adición se considera por el momento una forma adicional de presión para las empresas que cuentan con una relación de subcontratación de personal en su versión 2012. Ello en virtud de que el artículo cuarto transitorio del decreto exceptúa del cumplimiento de dicho supuesto a las empresas beneficiarias que transfieran de sus empresas contratistas a las personas trabajadoras en un plazo de 90 días naturales, a las que se les deben de reconocer todos sus derechos, incluyendo su antigüedad. De hecho, la ley no prevé una sanción económica en caso de que el patrón sustituto no cumpla con lo dispuesto por el tercer párrafo de este artículo 41. El efecto de su incumplimiento en todo caso sería, en términos reales, que la sustitución patronal nos hurta efectos, lo que a nuestro juicio deja en completo estado de indefensión a las personas trabajadoras, algo que sin duda se tendrá que considerar por la autoridad laboral. Lo que sí se debe tener en cuenta es que el plazo de 90 días naturales para hacer esa sustitución vence el próximo 22 de julio de 2021, en donde el procedimiento de sustitución está regulado por el artículo 7º transitorio de este decreto, el que te sugiero que revises, y si no lo tienes, te lo dejo aquí el enlace en los comentarios. En otro video vamos a hablar de lo que implica esta sustitución patronal a la luz de la inspección del trabajo, ya que seguramente a partir del mes de agosto habrá visitas de inspección para verificar el cumplimiento de esta reforma. Inspecciones que probablemente sean conjuntas entre la STPS, el IMSS, el Infonavit, y muy probablemente se asume, en algunos casos, el SAT. El reparto de utilidades. En este apartado, te he de comentar que no estaba incluido en la iniciativa del presidente López Obrador. Es resultado de los acuerdos de una mesa de diálogo que se presentó entre el sector patronal y el presidente de la República. Lo que sin duda fue el motivo que destrabó esta reforma y permitió que se llevara a buen camino por parte del Congreso y que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, se agregó un límite a la participación de las utilidades, que es de tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, debiendo aplicarse el monto que sea más favorable para el trabajador. Esta reforma en cuanto a su efectividad la vamos a ver hasta el año 2022, ya que muy probablemente las sustituciones pocas o muchas que se vayan a hacer en cumplimiento de este decreto se van a realizar a partir del mes de julio, fecha en el que ya se debieron de haber pagado las utilidades generadas en el año de 2020. En el rubro de las multas, la reforma también es amplia, ya que se realizan modificaciones importantes que elevan considerablemente las sanciones económicas. En el caso de las negativas, se incorpora un procedimiento administrativo a través del cual la inspección del trabajo notificará por instructivo al patrón que se negó a la visita para que comparezca a exhibir toda la documentación requerida en la visita y en caso de que no la exhiba, la ley ahora establece la presunción de que carece de ella, lo que implica en la práctica, previo a los trámites de ley, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Más bien, me corrisco. De dos procedimientos administrativos sancionadores, uno por la negativa patronal y el otro por no presentar la información requerida. El incremento de las multas se da en tres casos específicos que se sancionan de las 2.000 a las 50.000 veces la unidad de medida y actualización. Esto es de 179.240 pesos a escúchame bien 4.481.000 pesos en donde lo que se sanciona con esos montos es la subcontratación de servicios u obras similares al objeto social o a la actividad preponderante de la empresa contratante. Por eso decíamos que nos preocupa el criterio que va a utilizar la autoridad para poder determinar lo que se entiende por actividad económica preponderante. La contratación de servicios u obras especializadas que no cuenten con el registro ante la STPS y la prestación de servicios de subcontratación sin contar el registro correspondiente. Esto quiere decir que en tanto la empresa beneficiaria como la empresa contratista si no hay registro ante la STPS pueden ser sancionadas hasta con 4 millones de pesos. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es la que da la pauta para la reforma de los otros ordenamientos que también habremos de comentar. En este caso la reforma alinea el artículo 15a de esta ley a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Esto es, solamente reconoce la subcontratación de servicios u obras especializadas y reitera la solidaridad de la empresa contratante en caso de que la contratista incumpla con sus obligaciones de seguridad social. Reitera las obligaciones que anteriormente tenían las empresas subcontratistas y de hecho las simplifica y modifica la periodicidad de los informes que ahora serán cuatrimestrales especificando que se deberán presentar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. En dichos informes las empresas prestadoras de servicios especializados o de obras especializadas deben especificar primero de las partes en el contrato el nombre, denominación o razón social de la empresa, registro federal de contribuyentes, domicilio social o convencional en caso de que sea distinto al fiscal, email y teléfono de contacto. Segundo, de cada contrato, su objeto, su periodo de vigencia, se debe incluir una relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios especializados o ejecutarán las obras a favor del beneficiario indicando su nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización así como nombre y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Y tercero, copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados o de obras especializadas. Antes de la reforma, la presentación extemporánea de la información referida no se sancionaba. Ahora sí lo va a poder hacer el INSS en donde la multa por no presentar o presentarla en forma extemporánea va de las 500 a las 2.000 veces la unidad de medida de actualización. Esto es de 44.810 pesos a los 179.000 pesos. De acuerdo con lo que establece el artículo sexto transitorio del decreto, las empresas de servicios u obras especializadas deben empezar a rendir sus informes a partir del 22 de julio del 2021. En el supuesto del registro emitido por la STPS, éste se deberá presentar una vez que esta autoridad lo emita. Es importante resaltar que el INSS, por virtud de esta reforma, va a poder compartir información con la STPS cuando se incumplan las obligaciones señaladas para el efecto de que ésta utilice la información para practicar una inspección extraordinaria. Finalmente, en esta ley se elimina la facilidad administrativa que se otorgaba a las empresas prestadoras de servicios de personal para aperturar un registro patronal por clase a nivel nacional, a través del cual se registraban a los distintos trabajadores que eran suministrados a las empresas beneficiarias del servicio, lo que estaba previsto en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, párrafo que por virtud de esta reforma fue derogado. De hecho, el artículo quinto transitorio recoge el supuesto de que algunas empresas antes de la entrada en vigor del decreto hicieron preventivamente el trámite de alta de registros patronales por clase que se eliminó de este artículo, caso o casos en los que se les da hasta el 22 de julio de 2021 para dar de baja esos registros y si no lo hacen el IMSS lo hará de oficio, lo que quiere decir que el tema se va a poner interesante. Aquí se incorpora en el artículo 29 de esta ley el supuesto de la sustitución patronal en donde el sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrón de las obligaciones derivadas de la ley del Infonavit nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término solamente de tres meses. En oposición a los seis meses que establece la Ley Federal del Trabajo y que el Ejecutivo Federal había propuesto en su iniciativa nada más que aquí los diputados le bajaron de seis a tres meses. Al igual que en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social se prevé la solidaridad de la empresa contratante cuando la empresa contratista incumpla con sus obligaciones vinculadas a esta ley. El contenido del artículo 29 de esta ley se vincula con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los requisitos de información que el patrón debe presentar cuatrimestralmente los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre en concordancia con las modificaciones a la Ley del Seguro Social. O sea, los días 17 de enero, de mayo y de septiembre van a ser días muy ocupados por las empresas con informitas. A ver si no se cae el sistema por tanto tráfico. En este caso, la información que se debe presentar es un poco más general y no tan específica como la que pide el IMSS, ya que solamente se tiene que presentar datos generales, contratos de servicios, los montos de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de cotización y copia simple del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El procedimiento para la presentación de esta información está supeditada a la publicación de los lineamientos que el efecto emita el Infonavit, que de acuerdo al artículo 8º transitorio, el plazo le vence el próximo 22 de junio de 2021. Obviamente, la presentación de la copia simple del registro ante la STPS está supeditada a que la propia dependencia cumpla con el plazo que tiene a su cargo para emitir los lineamientos y posteriormente para otorgar el registro. Es importante señalar que la reforma que comentamos incorpora un tema novedoso pero que en la práctica se da desde hace mucho tiempo a través de los convenios de colaboración para el intercambio de información que han servido no solamente como intercambio de información sino que también han servido para organizar operativos conjuntos de inspección cada dependencia en su respectivo ámbito de competencia. algo en lo que la STPS y el IMSS tienen algo de experiencia de hecho la STPS lo tiene previsto en el artículo 32 de su reglamento general de inspección y aplicación de sanciones por lo que no le sorprenda el día de mañana si llega a su domicilio o a su empresa una inspección en la que estén presentes inspectores del STPS del IMSS del Infonavit y muy probablemente del SAT si te llegan los cuatro no te sorprendas preocúpate porque están ahí por algo pasamos a los temas fiscales que también tiene lo suyo en el caso del código fiscal de la federación el decreto de reformas adiciona un artículo 15D cuya finalidad es inhibir prácticas indebidas que tienen como consecuencia la elusión o evasión fiscal en este sentido se establece que ya no se podrán deducir o acreditar pagos o contraprestaciones por la subcontratación en contravención al régimen de subcontratación previsto por la ley federal de trabajo por ende para poder realizar las deducciones o acreditaciones es necesario que los servicios o obras contratadas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos y que el contratista cuente con el registro correspondiente de la STPS y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley del impuesto al valor agregado al igual que los ordenamientos anteriores se establece la solidaridad de las empresas contratantes por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de las personas trabajadoras con los que se haya prestado el servicio o ejecutado la obra en el aspecto de las multas con la reforma ahora se sanciona el incumplimiento de la entrega de información y documentación desde los 150 mil pesos hasta los 300 mil por cada obligación de entrega de información no cumplida de igual forma y aquí aguas se considera defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados u obras especializadas o realizar la contratación de los mismos con esto nos debe quedar claro que las autoridades van a poner todo lo que está de su lado para que estas nuevas disposiciones se cumplan al pie de la letra en el caso de la ley del impuesto sobre la renta si no nos queda claro lo que vimos en el código fiscal esta ley nos lo confirma ya que ahora para efectos de deducciones como una medida para evitar prácticas de evasión fiscal al momento de pagar la contraprestación por el servicio recibido el contratante debe verificar que la empresa contratista cuenta con el registro ante la STPC y obtener de la misma los comprobantes fiscales de pago de salarios de las personas trabajadoras que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente el recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectadas a dichas personas el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y el pago de las aportaciones al Infonavit estando obligado el contratista a entregar esta información si no la entrega se hace acreedor a una multa que va de los 150 mil a los 300 mil pesos por cada obligación de entregar información no cumplida la reforma deja muy claro que no se podrán deducir los pagos realizados en contravención del nuevo esquema de subcontratación previsto por la Ley Federal del Trabajo y el nuevo artículo 15D del Código Fiscal de la Federación en cambio si se podrán deducir aquellos pagos realizados en cumplimiento a dichas disposiciones en el caso de la ley del impuesto al valor agregado en congruencia con lo dispuesto por los dos primeros párrafos del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación se deroga la obligación de retención del impuesto a las empresas beneficiarias de los esquemas de contratación de servicios u obras que no se ajusten a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo ya que el citado código señala que no tienen efectos fiscales de deducción o acreditamiento razón por la que se derogó la fracción cuarta del artículo 1A y se adicionó un nuevo tercer párrafo en el artículo 4º en el que se reitera lo referido por el Código Fiscal de la Federación en cambio si podrán deducirse los pagos por servicios especializados o ejecución de obras especializadas en cuyo caso el contratante al momento de cubrir la contraprestación debe obtener del contratista el registro ante el STPS copia la declaración del impuesto al valor agregado y el acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado el contratista de igual forma está obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente aquel en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado si el contratista no entrega esta información al igual que pasa en la ley que en la ley del impuesto sobre la renta se le multa con un monto de 150 mil a 300 mil pesos por cada obligación no cumplida el contratante en caso de que no recabe la documentación a que se refiere este punto tendrá la obligación de presentar una declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto y hasta aquí sería la reforma en materia de outsourcing al apartado A del artículo 123 lo que sigue es la reforma en materia de outsourcing para las empresas apartado B que tanto la ley federal de los trabajadores al servicio del estado como la ley reglamentaria de la facción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional en términos generales lo que hacen es prohibir el outsourcing versión 2012 si se autoriza la subcontratación de servicios y obras especializadas lo que pone en un grave predicamento al gobierno federal ya que el decreto no establece un régimen transitorio para el caso del gobierno entonces la reforma ya es obligatoria para el gobierno desde el 24 de abril del presente año vamos a ver si el gobierno federal contrata a aquellas personas que están en un régimen de subcontratación en su versión 2012 conforme a lo anterior nos queda claro que el outsourcing en su versión 2012 está completa y absolutamente prohibida pero si se permite el outsourcing en su versión 2021 conforme a las nuevas disposiciones de la ley federal del trabajo nuestra conclusión es que el outsourcing no desapareció simplemente se establecieron precisiones al objeto social y a la actividad preponderante de las empresas se endurecieron las sanciones y se perfeccionaron los mecanismos de coordinación entre las autoridades laborales de seguridad social de vivienda y las fiscales para combatir las prácticas irregulares que sin duda fueron la causa que motivaron esta importante reforma hoy día si una empresa se resiste a cumplir las nuevas regulaciones del outsourcing se podrá ser acreedora a una multa de hasta 4 millones 400 mil pesos y como se ve en el decreto las autoridades van a estar muy coordinadas de hecho pienso que ya tienen muy identificadas a las empresas que serán las primeras en ser visitadas conforme este nuevo régimen por vía de mientras tú ya tienes la información de lo que está pasando si te gustó este contenido dale like y compártelo nos vemos en el próximo video muchas gracias